Hola que tal, como están? Bienvenidos a su canal, la Cocinando con Mari. En esta ocasión les voy a ayudar a preparar una deliciosa baracoa de pollo. Y para esto les presento los ingredientes. Medio pollo, 5 chiles guaquillos, 5 chiles puya, 1 pedazo de cebolla, 5 dientes de ajo, 8 clavos de olor, 10 pimientas negras, 1 cucharada de olor suizo, 5 hojas de aguacate, 10 hojitas de laurel y 1 manojo de tomillo, aceite, vinagre y sal al gusto. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es ponerle sal al pollo. Mi pollo ya está lavado, está oscurrido. En ese momento le vamos a poner la sal. Lo vamos a colocar en un sartén o cacerola de esa manera. Y vamos a insalando poco a poco hasta que quede nuestro pollo bien saladito. Bueno mi gente, ya tengo mis chiles desvenados. Ya me adelanté un poquito para no hacer largo el video. Los vamos a poner en un traste y le vamos a poner agua porque los vamos a hidratar. De esa manera como están viendo. Los vamos a dejar aquí unos 10 minutos porque después vamos a licuar. Enseguida vamos a moler los condimentos como están viendo, ¿verdad? El clavo y la pimienta lo vamos a triturar muy bien en el molcajete. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta molerlo en el molcajete. Porque yo siento que se tiene mejor sabor que si lo licuaras. Además, el condimento es muy duro y si lo licuas en la licuadora se te puede dañar. Bueno mi gente, ya mis chiles estuvieron 10 minutos hidratándose aquí en el agua. En esos momentos lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. Así como estás viendo, poco a poquito, ¿verdad? También le vamos a colocar los dientes de ajo y la rodaja de cebolla. Vamos a colocar los condimentos previamente molidos. Y le vamos a poner 3 picharadas o peras de vinagre blanco o el que tengan. Y para que se licue mejor nuestra pasta, le vamos a poner media taza de agua natural. Y ahora sí, licuamos. Bueno, ya que el chile se licuó, vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestra cacerola o cazuela. Nada más poquito que se tape la superficie de la cazuela. Y enseguida vamos a colocar el pollo que ya está, ¿verdad? Previamente salado. Ya está perfectamente para ser cocinado. Lo vamos a ir colocando pieza por pieza. Porque este pollo nos tiene que salir muy rico. Esta barbacoa de pollo tiene que salir deliciosa, jugosa. Así, ¿verdad? Como debe de ser. Y enseguida, ¿verdad? Le vamos a poner el chile ya preparado. Licuado con todos sus condimentos. Vamos a ir poniéndolo así, colocándolo. Porque este pollito se tiene que enchilar muy bien. Tenemos que apoyarnos con una cuchara y moverlo. Enseguida, le vamos a poner las hierbas de olor. Que son, ¿verdad? Las hojas de aguacate. Las hojitas de laurel. La ramita de tomillo. Vamos a ir colocándolo todo, todo muy bien. Perfectamente. Para que nuestro pollo salga verdaderamente delicioso. Ahora sí, lo vamos a dejar aquí 10 minutos para que repose. Ya que pasaron los 10 minutos, lo vamos a poner a la lumbre. Lo vamos a tapar muy bien. Porque lo vamos a dejar cocinar durante 40 minutos. Lo vamos a estar moviendo de vez en cuando. Bueno, ya que ha pasado aproximadamente 20 minutos, mi pollo se le ha secado el agua. Es el momento de agregarle un litro de agua para que mi barbacoa se pueda cocer perfectamente. También es el momento de agregarle la cucharada de norzuiza y movemos perfectamente. Bueno amigos, ya que pasaron aproximadamente entre 40 y una hora, mi barbacoa de pollo está perfectamente cocida. Y enseguida nos vemos. Bueno, llegó el momento más difícil de probar esa barbacoa de pollo. Hoy lo acompañé con un espagueti blanco y una salsita verde. Estas salsitas de tomate verde, chile verde y aguacate. Vamos a ponerle un poquito a nuestra barbacoa. Vamos a hacer el taquito, ¿verdad? El tradicional taquito. Vamos a tomar un pedacito de la piecita. Muy delicioso. Muy rica, de verdad Quedó Grandita, vamos a probar ahorita con el espagueti Más adelante Les subo el video del espagueti Delicioso Bueno, llegó el momento De la despedida Nos vemos, denle like al video Compártanlo por favor Suscríbanse en el canal de YouTube Y déjenme ver sus comentarios Para que más adelante yo le pueda Subir otra receta Hasta luego y bendiciones